Es que uno de los días tal vez más importantes para la fe cristiana es este Viernes Santo, por eso la Basílica Menor de Girón es el epicentro de los más importantes actos para este día. Pablo Vázquez, usted nos detiene detalles y nos da a conocer un poco la programación que se realizará hoy allí en el municipio de Girón. Adelante. Buenas tardes. La actividad de Semana Santa continúa aquí en el municipio de Girón, en el parque principal, en donde básicamente se dan cita la mayoría de los feligreses, pero hay actividad en parte del municipio. Lo más significativo para este Viernes es a partir de las 3 de la tarde, donde se lleva a cabo la conmemoración solemne de la Pasión del Señor en la Basílica. A las 3 hay celebración en el Centro de Animación Pastoral y vereda alto de la aldea. A las 6 de la tarde hay procesión con el Santo Sepulcro, esto es, por las principales calles del municipio. A las 7 de la noche se inicia la oración ante el sepulcro en la Capilla de las Nieves y a las 11 de la noche la procesión del Desande. Hay también el sábado actividades muy importantes en la Basílica, reflexión y procesión de la soledad que será a las 4 de la tarde. Y en la Basílica a las 9 de la noche, solemne celebración de la Vigilia Pascual de Resurrección. Y el domingo, como es tradición, aquí en el municipio de Girón, se lleva a cabo las Eucaristías habituales del domingo, iniciando a las 8 de la mañana. Pero la solemne celebración de Resurrección se lleva a cabo en la Eucaristía de Resurrección en la Basílica. Solemne celebración de Eucaristía de Resurrección a las 10 de la mañana en la Basílica. Son parte de los actos litúrgicos que hacen parte para este Viernes Santo, sábado y domingo de Resurrección aquí en el municipio de Girón. Información que originamos a esta hora, compañeros, desde el Parque Principal del municipio de Girón. Continúen ustedes en estudio.